primeramente bueno muchachos yo estaba en el parque los vagos yo me dijo llame a cabaña a mi casa eso fue cuando antes de anoche antes de anoche cuando llegue a mi casa antes de llegar a la cabaña en otro motor sí cuando dice aquí pues yo me pide frente a frente a la puerta de la cabaña cuando va a parar me hay una trompa yo me caí en el motor y medio ahí me guardé ahí me dice al otro con el motor con el motor y vámonos entonces yo quiere traquearlo por aquí atrás pero entonces lo que está en el otro motor se iban a piar no se tiran no se tiran al mono lo dejé que se lo llevaran a mí me viene la policía de la autovía en la camioneta y me atracaron la vuelta y le cogemos atrás pero yo como que apagaron la luz y se metieron para donde ven de los palos por ahí y no llegamos a la bomba y no lo encontramos estoy bien aquí pues de la querella hablé con un policía y ella vamos para allá y esa misma noche le recuperaron gracias a dios que le falta a su motor si se puede ver no lo único le falta eso y el espejo que tenía y el espejo y cuando yo me caí el motor se cayó debía de su motor sí claro no hace cinco meses que me me quitaron eso mismo pero no el otro ese no como a las 11 y 20 la noche hace que tiempo antes anoche fue eso otra vez hace como cinco meses que le llevan nada más en el motor otra vez me llevaron 600 y pico peso y el motor pero ahora más me llevan un motor pero fue dichoso usted que lo recupó de la gente gracias a veces el motorista en buena condición si estaba armado yo no nos ha ganado nada parece un pedro pacho no me dice que lo subió como pasajero si un pasajero uno solo pero viendo ayer esperando y dieron una sorpresa frente a cabaña mi caso y usted vio a una patrulla de ministerio de obras públicas por ahí si le cogimos atrás pero para que ellos apagaron la luz se escondieron pero y como entonces lograron recuperar el motor si usted no lo alcanzaron la romana la romana la policía las mismas noches dieron la voz de alerta esa misma noche muchas gracias a la policía que trabajó bien yo siempre mano justo muy bien entonces gracias caballero